¿Qué es el Máster de la NECA? Se trata de un máster oficial, un posgrado que recientemente ha recibido la acreditación de la NECA. Es un máster que se define y se puede sustentar en dos pilares básicos, que es la alta especialización y cualificación del claustro de profesores que van a impartir clase y, por otro lado, el carácter multidisciplinar de los profesionales y docentes que van a acudir. Un claro interés por temas de salud referente a la alimentación y la nutrición y también el deporte y, sobre todo, que pertenezca a carreras afines. Estamos hablando de carreras como graduado en Nutrición Humana Dietética y cualquier rama o carrera sanitaria de la actividad física y el deporte. Las salidas profesionales de los alumnos egresados van ahí en la línea del entorno del deportista. Es decir, van a poder entrar a formar parte dentro de un equipo multidisciplinar de los grandes equipos deportivos. Del mismo modo van a poder formar parte de las unidades de investigación, unidades de fisiología, como, por ejemplo, tenemos aquí en la universidad, también van a poder realizar sus prácticas en centros de alto rendimiento y también hay un campo importante de la sociedad, es decir, un nicho importante de trabajo, que es el deportista no profesional que, aunque tenga una carga de trabajo importante en cuanto a ejercicio físico se refiere, pues este asesoramiento que reciben no es el más adecuado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!